Es de extrema derecha tu plan, se acerca al fascismo, no tiene nada republicano. La zanja es no respetar un principio básico que es un derecho humano, la migración. Que usted proponga una zanja, una zanja, siendo uno, cristiano, dos, hijo de un inmigrante. ¿Le hubiera puesto una zanja a su papá cuando llegó con su mamá y con su hermano? No, porque él llegó en tren y mi madre llegó en barco. No, pero vamos allá, más allá de la broma, porque podría entrar en temas más duros que no es la idea. ¿Usted le pondría una zanja a un hombre que arranca? ¿No le parece tremendo? Es como, es como la visión, es como el parangón aliexpress del muro de Trump. Es de una falta de humanidad.